Hola, buenos días Hoy les quiero mostrar Allá el medidor De velocidad Ya me dejó de marcar Quedan 0 km por hora Ya no me marca Si Eso ocurre Por desgaste en el sensor Quería mostrarles Como se repara Si es del caso que no tengan Disposición de comprarlo Nuevo, vale Lo encontramos Allá abajito No se alcanza a ver Pero está allá abajito Lo saco y se lo muestro Lo saco ya receive No se alcanza a ver Quiero que te pier pure ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.